Y vamos con la zona central, nos encontramos nuevamente, ¿cómo están? Han descansado, han hecho cuarentena, excelente. Esta es la zona en que nos encontramos nosotros, es una zona más bien templada, la cordillera sigue siendo muy dominante, cambia un poco sus características, lo vamos a ver en el mapa, y ya aparecen las grandes ciudades, aparece el clima un poco más frío, algunos bosques, y la isla de Pascua como una anécdota prácticamente en nuestra geografía que vamos a revisar en el espacio de los datos culturales. Vamos con sus características. Todos conocen la zona central, vivimos acá, ¿verdad? Partimos en el río Aponcagua, en la región de Valparaíso, allí comienza esta zona, y termina en el río Bio Bio, en la región de Concepción, en la región del Bio Bio, cerca de Concepción. Tengo el mapa, este es un poco más grande, me permite trabajar, y vamos a ver primero, vamos a usar nuestro lapicito, vamos a usar el fucsia para marcar la cordillera. La cordillera de los Andes, hablando del relieve, es una cordillera que ya bajó un poco de altura, pero es ancha, ancha y maciza, ocupa gran parte del territorio, y se caracteriza por tener una gran cantidad, ya empiezan a aparecer muchas termas y muchos trekking o parques que se pueden caminar y recorrer, porque ya tienen alturas un poco más accesibles. Luego tengo una depresión intermedia, con un valle central muy amplio. Todo este territorio que voy a marcar en verde, va, perdón, en amarillo, es lo que se llama, aquí estoy pasando en Santiago, hola niños, sí, acá voy yo, y acá estoy marcando la depresión intermedia, que es un valle extendido, ¿ven? Muy, muy grande, nos permite cultivar, nos permite recorrer, es una zona muy campestre. Luego tengo una cordillera de la posta, que es muy pronunciada aún, ya, va a parecer un poco más predominante en algunas partes, y finalmente, la que manda todo esto, que es la planicie litoral, que es este borde celeste que estoy marcando, en donde las playas son de gran extensión y tienen pocos cortes, ¿ok? Este es el relieve de la zona central. ¿Qué pasa con el relieve, con el clima? El clima es un clima templado, un clima agradable, un clima suave, ¿ya? En el sentido de que no existe ni tanto frío, ni tanto calor, incluso en las zonas interiores, en donde ya encontramos lluvias en el invierno, en donde encontramos veranos agradables, salvo porque estamos viviendo una sequía, pero eso es un dato extra que después lo podemos comentar. Acá nuevamente pueden hacer clic para encontrar las imágenes de un relieve muy marcado, ahí hay un plano del relieve, una imagen de Pichilemu, la planicie litoral, el valle muy extendido y la cordillera de la costa, en donde se aplica, está como en la mitad, alcanza a mirar la cordillera de los Andes por un lado y hacia el otro lado el mar. Las ciudades más importantes, Santiago, Concepción, Valparaíso, por ser las más pobladas, y una flor y fauna que acá está. Tengo una codorniz, la loica, el puma, el tupuquere, la culebra de cola larga. Y, por último, los datos culturales, que siempre van a ser una aventura en la que tú te puedes meter y puedes indagar y puedes revisar y hasta te pueden dar ganas de que cuando termine la cuarentena los vayas a visitar. ¿Qué tal?